Aranomox y Didsport Fight presentan Arena Caliente Abraham Jr. Saso versus el peruano Jairo Castigador Morán Por el título CMV Latino Super Welter Sensacional enfrentamiento internacional Entre el invicto noqueador Nahuel Caña García Y el colombiano Juan Meteoro Boada Complementarias profesionales en otra histórica noche de boxeo en la Villa Serrana Sábado 4 de marzo, 21 horas Estadio Arena Villa Carlos Paz Invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz Mónaco Hotel y Fintabox